Vamos con este tema que me pidió la familia Tellez A ver, vamos a checar la rola que me pidieron Nos vamos con esta guitarrita sabrosa Nos vamos con esta guitarrita de una vez ya soltándola Manuel Perea para ustedes, bienvenidos Óyelo La música de Peñón de los Bayos hoy Guitarra Venga ¿Desde dónde? La Dinastía Pelea Sí, señor Venga, guitarra Ajá Toda la familia López Pérez Allí en Abazón, Puebla Alejandro Durán, mira Yo sé A compartir todo el mundo Vale, vamos con Chiquirí, sonido Rupa Cubana Toda la gente de San Juan, Pantitlán Hoy Y ahora portándose Disco Tropical El Auténtico Ya nos acompaña Ajá Toda mi gente que nos acompaña De Mamón Sonido Místico Y ahora portándose, gracias Ahora Muchas gracias Muchas gracias Francisco Ramírez Francisco Ramírez La gente de Servicio y Vía Pública Hoy Hoy Tengo esta peludilla Jóvenos con vuestra grabación Guitarra Ajá, échamela para atrás, Manuel Perea Vaya compartiendo todo el mundo Jesús Contreras Ajá Ahora La banda de Peñal de los Bayos Ya presente, sí señor Ahí va Oye Bienvenidos señores Para Víctor Esparza La organización 28 de Santa Cruz, Tapacoya Ya nos acompañe, gracias Martín Angelitos de la Rumba Ahí va Toda mi gente de Fátima Toluca la Bella Venga la guitarra Venga la guitarra Se va Ayayayay Rica melodía dedicada para todos ustedes Que ya nos acompañen en este programa Muchas gracias Víctor Víctor, toda la familia presente Para Estudio Ilusión 100% 100% Fascinación Vayan compartiendo sus negocios Sus actividades que ustedes están ejerciendo En estos momentos Algún servicio que podamos compartir con toda nuestra gente Pues para tener actividad y conocimiento En alguna área donde se encuentren ustedes Que a alguien le pueda servir Pueda servir, no sé Algún negocio de comida Algún transporte Lo que ustedes desean Vayan compartiendo las páginas Donde también transmitan Vayan las compartiendo Sale Vamos a mandar salud para Javier Renegado Familia Renegado Perdón El Rey El Rey Max de Coacalco Mira, gracias también Para Sonido Aventurero De la Colonia Moctezuma Grandes Amigotes El Rulas de la Moctezuma Ya presente Alejandro Gracias Alejandro Ortega Alejandro Urán Claro que sí Muchas gracias Gracias ¿Quién más está? Con placer con el tema de hoy Voy a tomar Porque todos los poblanos Escuchamos Porque todos los poblanos Escuchamos huepas Yo sé, yo sé La versatilidad y gusto Que todos tienen Hoy vamos a compartir Las sales, señores Vámonos con esta melodía Vámonos con esta grabación Que hoy también dedicamos Con todo cariño Déjame ver si este es el tema Que me habían pedido Porque son las grabaciones Que estamos presentando hoy Que la gente quiere bailar La gente quiere escuchar En este programa Si quieres bailar Báile lo bonito Báile lo disfruta lo sabroso Vámonos con algo al estilo Sonido de Alejandro Perea Sonido de la timba Una cumbia colombianota También de esas sabrosas Para que toda nuestra gente Que ya está presente hoy Disfrute sabroso Esta grabación Vámonos Música de Colombia